Última carrera de la primera ronda, en la línea de salida Jenny Rodríguez contra Evelyn Guijarro, preparadas, 3, 2, 1, interesantísimo el duelo, una velocista natural, una corredora de 100, 200 metros, 19 años Jenny Rodríguez contra Evelyn que es una lanzadora también, en toda su potencia. Sale primero Evelyn, de ese estanque con la parrilla y luego vigas de equilibrio, vamos a ver el espectáculo de la velocidad con Jenny, pero sabe que tiene a un lado a una mujer que le sobra brazo, lanzadora de jabalina, ante excepto atleta, la de Guadalajara Jalisco, allá va Evelyn, atacar ese peralte, todavía en el carril del encordado Jenny. Última estrella, Evelyn va a llegar primero y va a tener opción de lanzar, veremos a qué caja le apunta la velocidad de Jenny en los 100 metros, demostrando por qué ha sido campeón estatal. Y ahora, todavía no hay lanzamientos, viene Evelyn, se va, lado derecho, desviado el tiro, buscando la caja lejana, también Jenny, apostando, cambia y va a la caja cercana. Y ahora Evelyn, mejor cambia y va con los tiros cortos, vuela, ya tiene el primero, Jenny tiene el primero, va a ir a la caja de en medio, va a ir por la caja roja, tira cerca, rebota. Y Jenny puede meterse a la final, ahí vamos a tener a cinco mujeres, cada una con dos vidas. Evelyn, a un lado, vuelve a la caja central, a la caja única, las dos le pueden apuntar, ahí es la caja dorada, sin embargo, necesitas tener muy buen brazo. Vuela Jenny, pegue en el metal, del otro lado, Evelyn la mete y Evelyn está en la gran final.